saludos a todos gente y bienvenidos aquí una semana más este resumen en la actualidad del mundillo de los juegos online y mmos esta pasada semana parece que fue la semana de los lanzamientos con la llegada de albion online dark and light y fortnite y también comentaremos un poco las novedades que vienen en pad of exile y ases of creation todo esto y mucho más es el semana de mmo episodio 61 como muchos ya sabréis esta pasada semana fue el lanzamiento oficial de albion online después de mucho tiempo en desarrollo y en beta puliendo el juego llegó por fin el gran día los servidores de juego abrieron y todo el mundo se apresuró a subir de tiers lo más rápido posible para asegurarse a alguno de los territorios en disputa y comenzar las batallas entre gremios y lo cierto es que aparte de algunos pequeños problemas como saturación o caídas ocasionales por lo demás el lanzamiento fue bastante exitoso y con mucha gente conectada donde las horas punta realmente era difícil encontrar un árbol una piedra vacía para poder picarla y en definitiva pues un juego interesante pero os tiene que gustar lo que os propone que es mucha socialización donde pertenecer a un clan es muy muy importante muchísimo pvp batallas entre guilds control del territorio y una buena dosis de farmeo todo amenizado con el full loot para saquear otros jugadores y una pregunta que me hacéis muchos sobre albion online es si va a ser free to play ya que al principio cuando aún el juego estaba en sus primeras etapas de desarrollo se comentó que el juego sería free to play luego eso cambió y desde entonces parece que ha habido cierta confusión y no de momento no tienen pensado ningún plan para hacerlo free to play y visto el éxito del lanzamiento realmente no va a ser free to play de aquí a un corto periodo de tiempo y de un lanzamiento pues nos vamos a otro lanzamiento esta semana salió en steam y en acceso anticipado dark and light y literalmente este juego fue como salió de la nada ya que el 18 por la noche nos enteramos de que el día 20 mismo ya tenían pensado lanzarlo un lanzamiento muy muy sorprendente y no sé hasta qué punto motivado tal vez por la salida esta próxima semana de citadel forehead with fire un juego muy muy similar a dark and light y del que ya os hablé la semana pasada desde que el año pasado se anunció dark and light y se retrasó su lanzamiento la verdad que parece que habían estado bastante tranquilos y sin prisas de mostrarnos nada ni de adelantar la salida del juego y ahora después de que citadel anunciara que salía el día 26 viene dark and light y anuncia que sale el día 20 y encima con un precio más barato del que en un principio nos habían anunciado que era de 29 euros ha bajado a 24 y lo sitúa por debajo incluso de su competidor citadel sinceramente no sé si estos habrán sido los motivos de snail games para lanzar dark and light esta semana pero desde luego es una coincidencia bastante curiosa y es que después de probarlo la verdad que la sensación es de que el lanzamiento de dark and light ha sido bastante precipitado desde luego le podrían haber venido bien un par de meses más de pulido siempre teniendo en cuenta que el juego está en acceso anticipado y aún no debería estar terminado pero pese a todo un tiempo más no le hubiese venido nada mal y desde luego los primeros días la verdad que las críticas se cebaron bastante con el juego parece que mucha gente esperaba un juego diferente tal vez más mm rpg y no tanto estilo survival acordaros que snail games es la empresa que compró la desarrolladora de arc y ahora pues nos traen este especie de arc pero con dragones magia y algunas cosas similares una ambientación diferente usando magia y dragones y algunas cosas diferentes como el uso de facciones pero en el fondo y con adornos no deja de ser un survival sandbox así que si no os gusta este género de juegos este tampoco no es muy probable que os guste y el tercer lanzamiento de esta semana fue para fortnite epic games lanzó esta especie de mezcla entre tower defense minecraft y survival con un planteamiento bastante curioso pero básicamente el juego se compone de sesiones cortas de entre 15 y 20 minutos con una fase de exploración recolección y eventos luego tendremos que construir y planear nuestras defensas y finalmente sobrevivir a ciertas oleadas de enemigos un juego que no está del todo mal y que ofrece en un principio más sorpresas cosas y contenido del que nos podría parecer a primera vista el punto más negativo del juego eso sí es que está en acceso anticipado y tiene un precio que no es de luego ninguna ganga pero bueno si no estáis muy seguros sobre esto siempre podéis esperar a que en 2018 termine el acceso anticipado y el juego se lance finalmente como free to play si habéis estado o habéis probado el lanzamiento de alguno de estos tres juegos contadme qué tal ha sido vuestra experiencia os han gustado os han defraudado o si seguís muy viciados y ahora unas pocas noticias breves pero no por ello menos interesantes y es que ya tenemos la fecha para la mega actualización de path of exile ya sabéis esa actualización que trae todos los nuevos actos con una forma diferente de subir nuestros personajes será por fin este próximo 4 de agosto cuando podremos disfrutar y echarle el guante a esta súper actualización que trae muchas más cosas y novedades no sólo los actos principales si ya os gustaba antes seguro que querréis probarlo otra vez y si no lo habéis hecho nunca desde luego es un buen momento para empezar y nos vamos con ases of creation ese prometedor mmrpg que mezcla sandbox con tempar que nos ha mostrado cómo serán los escenarios para sus arenas de pvp han anunciado además que durante la feria packs de septiembre de este año el juego estará disponible para que los asistentes a esa feria prueben el pvp y estas arenas además de algunos de los contenidos pv del juego así que estaremos muy atentos a septiembre para ver qué nos cuentan la gente que pueda ponerle las manos encima a este juego y para terminar comentar que ya se puede descargar el moba gigantic desde steam hace ya unas semanas que estaba disponible para otras versiones de windows que no fueran exactamente windows 10 pero ahora también está disponible en steam así que bueno si preferís usar steam pues ya tenéis otro moba para probar esta semana y bueno esto ha sido todo lo que nos ha dejado una semana llena de lanzamientos espero que como siempre os haya resultado entretenido y a la vez interesante y si ha sido así pues dadle a like cuento con todos vosotros para la semana que viene un saludo cuidaros y nos vemos